Con el tiempo aprendí un poquito de que hay que pensar lo que se dice y teóricamente hay que decir lo que se piensa. Depende del contexto y de la situación. Esta es la realidad. Entre el año 1933 y 1945 en el mundo hubieron rumores. En el Tercer Reich de Adolf Hitler, en pleno nazismo, habían ciudadanos que les podía llegar algún rumor, pero no podían aceptar, no podían creer los horrores que se decían, que se cometían en los tristemente famosos campos de concentración. Los aliados recibieron alguna información de algún judío que se había escapado de algún campo de concentración, contrastaron, hay documentación suficiente. Había una incredulidad lógica al oír los horrores. Yo a lo largo de mi vida siempre me ha hecho gracia cuando he criticado el nazismo y de adolescente me fascinaba su estética de adolescente y siempre iba con los alemanes en los juegos que hacía. Después me di cuenta éticamente que aquello era insoportable. Siempre ha habido alguien que cuando se ha criticado al nazismo le sale, no como diría yo, una ideología derechona, pero lo digo en el sentido más peyorativo, diciendo y el estalinismo, claro, sí, sí, claro, lo que pasa es que la Unión Soviética ganó la guerra juntamente con los aliados y el estalinismo lo sufrieron en aquel momento los propios ciudadanos de la Unión Soviética y a posteriori todo lo que sea muerto donde a cero, el pacto de Barsovia y demás. Es otra cosa y además estamos hablando hasta 1945 con todo lo que la historia la suelen escribir los vencedores. Bien, hay una película maravillosa que también he citado en un vídeo en un momento, en su momento, vencedores o vencidos, donde, película dirigida por Stanley Kramer con un reparto de lujo, Marlín Dedris, Burlán Caster, Maximilian Shea, el otro Richard Bidmark, Spencer Tracy, uno de los jueces. Hay un momento que Burlán Caster, que encarna el papel de un jurista alemán que había sido ministro de justicia en el Reich y demás, hace un discurso de autoculpa, ¿no? Y dice, ¿dónde estábamos cuando arrastraban a nuestros vecinos? ¿Dónde estábamos cuando se les llevaba? ¿Es que estábamos ciegos? ¿Estábamos mudos? ¿Estábamos sordos? Bien, bien, el pecado de omisión es un pecado, para los que son moralistas, que sigue siendo pecado, está el pensamiento, está la acción, pero está la omisión, ¿no? Cuando uno mira hacia otro lado, y evidentemente, ese mirar hacia otro lado, implica no quererse enterar. Actualmente, desde la declaración de la pandemia, hay rumores, rumores. Y me entiendo por rumores ciertos documentos que aparecen sobre todo en YouTube, donde una de dos, entre comillas, o te partes de risa, o te da una diarrea, una colitis impresionante, o a lo mejor hay una postura intermedia. Las fuentes oficiales no nos han dicho toda la verdad, ni nos la dirán. Y los llamados, vamos a decir, negacionistas, en alguna cosa es posible que puedan tener razón, ¿por qué no? En algún planteamiento. Pero la forma de hacerlo es siempre sin ninguna prueba, por lo menos en algunos documentos, no hay prueba alguna. Alguna persona podrá decir, y lo contrario, bueno, se supone, claro, también hay mucho suponer. Hoy en día, que la gente que te habla, virólogos, personas especialistas, doctores en medicina, etcétera, 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 pues te hablan con conocimiento de causa. Quiero suponer. Por tanto, yo creo que ante el rumor, uno se plantea preguntas, unas a lo mejor encontramos respuesta, y en otras evidentemente no encontramos ninguna respuesta, por descontado. Pero creo que sería malo tener como hilo conductor el miedo. El miedo que nos dan los unos y los otros. Título de una película de Martin Scorsese, maravillosa. Creo que la racionalidad, la lógica, el sentido común de cada persona se impone, y esto no implica que uno consulte, pregunte, escuche, oiga diferentes pareceres de personas que juzgamos o creemos que son, que tienen malo, eso que se llama una autoridad moral o por lo menos unas garantías. Que estamos en un cambio de ciclo, yo creo que eso es incuestionable. Que los pobres vamos a ser más pobres. Y me sabe mal, me causa rubor llamarme a mí pobre porque vivo bien y hay gente que casi, casi me va a dar lágrima estética pensar cómo viven. Sea en España o sea en otros lugares. Pero, ¿eso que se llama la clase media tirando para abajo? Estará peor, estaremos peor. Y está claro, perdón, que la clase, la clase privilegiada estará mucho mejor. Ganará mucho más dinero, tendrán mucho más valores, sin lugar a dudas. Cambio de ciclo, indiscutible, indiscutible. Cambio de ciclo. Y los cambios siempre implican un cierto nerviosismo, una cierta expectación, un no saber a dónde vamos entre otras cosas. pero si miráis la historia, ¿cuántos cambios de ciclo no han habido? Vamos a hablar desde la edad de piedra. Cada vez que ha habido un cambio, piensa en la revolución industrial, piensa en el momento que aparece la rueda, piensa en el momento que aparece, digamos, la labranza, ¿no? para entendernos, el aparejo para poder labrar la tierra, piensa cuando el hombre se lanzó al espacio, el ser humano, piensa la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial y otras guerras que a lo mejor no son tan famosas pero han estado ahí, piensa el muro de Berlín, piensa la Unión Soviética durante años y años en el poder hasta que se desmontó, ¿quién iba a pensar que aquello se desmontaría? Por tanto, os lo dejo ahí, perdón, si es que se me va la olla, uno es mayor, uno se puede permitir ese lujo, ya me he censurado una vez un vídeo en alguna red por hablar de la neurociencia, de los libros que he leído sobre neurociencia y se ve que el motivo fue de que podía digamos dispersar distorsionar o hacer que la gente tuviera un conocimiento extraviado o algo así, no sé, yo pensaba como tengo millones de seguidores, vamos, mi influencia puede cambiar la paz de la tierra, ni lo pretendo ni tengo suficiente conocimiento de causa, sería un pedante acabado, yo simplemente opino, prefiero hablar del cine, prefiero hablar de series, prefiero hablar de otras cosas, más que de esta, porque de esta no sales bien parado, según y como lo enfoques, y tu enfoque, el mío, es con un conocimiento de causa muy relativo, las fuentes oficiales, y a veces algunas otras fuentes que dices, salud, suerte, azar, vida, mientras dure, es importante.